¡Oh! Ya vio por dónde van los tiros según el nombre de este vídeo. ¿Pero qué? ¡Jón! ¡No volveré a hacerlo! ¡Lo siento, Satanás! ¡No quiero morir! ¡Soy joven y molo más que Sonic! El Ninja Oscuro, el malvado al que yo desterré hace 10.000 años, ha regresado. Eso pinta feo. Con tu novia como rehen, él planea apoderarse del poder definitivo. ¿Novia? Pues creo que la acabo de conocer. He venido hasta aquí para ayudarte a derrotar al Ninja Oscuro y así rescatar a tu amada. Espera, espera, espera. ¿No crees que es una chorrada? Este juego no es de mi tipo. Para eso llama mejor a mi amigo Joe Musashi. ¿Alguien dijo mi nombre? ¡Fuera de aquí! Mejor te transformaré en algo mejor. ¡Oh, venga ya! Sé precisamente en este juego Mario iba a ser un jefe. Pero por problemas legales al final quedó desechado el concepto. Además, Super Mario World ya existe. Es verdad, entonces. ¿Tú quién eres? ¿El mágico ninja robaderechos del autor o algo así? Supongo que no tengo imaginación. Vamos, hombre. No te desanimes. ¿Algo se te ocurrirá? ¡Lo tengo! ¿Tú eres tonto o algo así? La petición popular, voy a cantar... Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd y trabajo en el Burger King. Nanananananana, nanananana, menudo soy yo. Ay, perdón. Perdón. Perdón.